Hola chicos, aquí se... Hola chicos Hoy día estamos en... Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video de Minecraft con Mickey, dios hola Mickey. Hola. Ya, y hoy estamos con el skin de Steve, porque... Haciendo su puesto en Minecraft solito. Como ves, cogí un poco de piedra, porque no tenía nada. Hoy en el video vamos a hacer piedra. Vamos a ir a la mina. ¡Eh! Ah, sí. Ahí está. He hecho un poco más grande esto, y está animando. ¡Eh! ¡Eh! Cultivo. Toma. Seguramente la nieve nos va a quitar algunos cultivos, pero ya qué. Igual ya lo hago después. Ya vamos a ir a la minería abajo. Eh, aquí, aquí. Y... Me acuerdo que me he olvidado de algo. Después de estar pacífico y no me ha cambiado... Bueno, me voy a poner fácil. Que no se sobrevivir, como ya les dije. Y ya estamos tapados todos, así que no nos puede pasar casi nada. Ah, sí. Como ven, también he hecho esto. Y... Ahí está, piedra. Bueno, me voy a poner la piedra aquí y los pelos aquí. Ya, vamos abajo. Como ven, aquí está... Ya me acondré porque no he estado... No seguía aplicando. No tenía... No tenía... No tenía... Ant... Tonchas. Así que... ¡No! Quita esto. Ahí está. Y vamos a ir a dormir ahora. Dale el micrófono, Miki, si quieres hablar. ¿Vas hablando o no, Miki? Ya, ha dicho... Ya. ¿Vamos? Ahora... Escaleo, mamá. Escaleo, mamá. Ya, miki. Ahí que ven. Ya. Ahí que ven. Eh... Ah, por aquí es la mina. Por aquí es... Siempre... Me confundo y tengo que hacer las antonchas. Bueno, al menos ya me acondré. Antes de ir a la mina. Vamos. Aquí tengo... Voy a utilizar el campón vegetal, así que tengo mucho. Ponen... Uno, dos, tres. Bueno. Aquí arriba. Ahí va. Y... Como ven también he cogido más madera y ya he... Yo lo he puesto en normal Minecraft, aunque antes estaba con lag. Esto por aquí... ¿Cómo estaba con lag? Ah, antes en... No me acuerdo en qué capitulón era el... Estaba con lag. Y tuve que terminar el video. Así que... Ahí está la jungla. Vamos abajo. Vamos. Y... Vamos. Ahí está. Bien. Acá también tengo que poner antonchas y ya. Vamos. Y vamos por aquí a... Coger un poco de piedra. Pam, 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 pam. ¿No puedo más? No, no puedo más. Antes yo pensé que podía más. Bueno, he hecho poca... He hecho pocas antonchas, pero ya qué. Vamos a seguir nuestro camino por acá. Por acá. Por acá. Y Mickey no... Ahí está. Y Mickey no quiere hablar. Hola. A ver si quiere hablar. Ya. Vamos a seguir haciendo esto. 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 Micky, Mickey no quiere decir algo. Ya. Micky. Micky quiere hacer un video asi que, anda Mickey. Uy, se me rompió el video ¿Por qué vas a hacer una de los videos un video de la Miki si ya estamos haciendo el capítulo? No voy a hablar un poco en rata, así que espérame Uy, tierra O sea, ¿qué daño? Si creen que está apagado el micrófono, no Es que es como si vieron, si están viendo el video completo ya saben por qué Uy, qué bella Esto lo podemos hacer al menos muy chero Ahí está y tenemos un stack Ahora vamos a seguir Creo que hasta aquí salió un buen punto Para terminar de ir de frente y seguimos en la mina normal Bueno, fin, fin, fin Y aquí ¡Eeeh! ¡Au, au, au! Me chanco la cabeza, ¡eh! ¡Au, au, 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 au! ¡Eeeh! ¡Au, au, 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 au! ¡Au, au, 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 au! ¡Au, au, 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 au! La cabeza ¡Hop, ho, oh, yeah! Llegamos a nuestra mini base de la mina Bajamos de la base de la mina Seguramente no me escuchan bien Y debería poner las puentes de una vez En fin Le he puesto los ognos por aquí Le he puesto algunas escaleras por aquí Cuando ya tenga mucho Podría ser como bueno entrar Claro, como escaleras está ahí Por eso ven que Lo he puesto un poco más atrás de esto Y nada Bueno, vamos a quitar esto Y vamos a ponerlo con tierra Para también tener más Porque estoy cocinando pierna Ajá Esto lo puedo hacer en casi toda de tierra Seguramente Es como bueno ahí tengo lava Que seguramente ya lo habrán visto en otro episodio He modificado la lava Y así Y ahora vamos a poner Esto lo está Fin, fin Esto lo podría poner por aquí Aquí, aquí, aquí Ahí, ahí 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 está Ahí está Ahí, ahí está Y bueno Podemos quitar esto de aquí Me voy a traer al menos algo de comida No hay aquí Ajá, ahí está Ahí está Esto lo puedo quitar por aquí Para tener un poco más de espacio y más pierna Para que tengo 27 ya También cuando haces la... Se me ponen las curas Cuando haces la chica es muy justo Necesitas cuatro de pierna normal Y justo te dan cuatro Esto es cuatro Ahí está Mira, está quedando bien Al parecer Y aquí Y sube Aquí, 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 aquí Esto por aquí, por aquí por aquí, por aquí, por aquí, por aquí no no ahí está esto lo puedo quitar de aquí y esto me va a romper el pico nuevo que he hecho y volvió Mickey y ahí sí está, tú le vi a Mickey sí, lo hice de pues de cinco cosas pero yo mostré mi voz de plastilina y la quinta cosa era voz de plastilina bueno, vamos a seguir haciendo esto bueno, es un conte con comida con mi comida que tengo si no me creen, hago un conte voy a arriba, hago un conte y cuando estoy en la mina, así que hasta ahora un gato, ahora sí hasta ahora bueno chicos, yo voy a terminar el vídeo, así que no, voy a coger el pollo antes que me muera de hambre y seguramente yo voy a terminar el vídeo ajá y también me traje un pan ahora nada, esto, esto es cosas y esto es cosas no, esto es comida por eso hacen esto aquí me da cuatro ocho esto aquí, esto aquí esto lo guardo esto lo pongo aquí esto yo no lo necesito casi les dije que va a ser útil ¿cómo van a dejar que te lo necesito que esto? bueno la carne por ahí la tenía abajo así que eh ya que espero que les haya gustado este vídeo así que hasta la próxima chau 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 eh se me ha puesto con like o qué pasa chau 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 Gracias.